El Pulpo de las Carolinas 100% Versátil Mi vida está muriendo por este frío Necesita de tu vida, de tu calor Desde el día que tú te marchaste Vivo llorando Ya no aguanto esta tristeza Es un tormento Mi vida está cayendo En un abismo Por Dios Ayúdame En tu alma deja que llegue Este cariño Mi amor Yo te lo pido Una palabra mi amor necesito de ti Para ser feliz a mi vida Desde el día Que tú te marchaste Vivo llorando Ya no aguanto Esta tristeza Es un tormento Mi vida está cayendo En un abismo Por Dios Ayúdame En un abismo En tu alma deja que llegue Este cariño Mi amor Yo te lo pido Mi amor Mi amor Una palabra Quiero escucharla De ti La voz de tu alma De ti Que me llama Que me llama Que me llama El punto De las Carolinas De las Carolinas